¿Qué pasa? Yo descarté mi amor, voy a pedir perdón, es demasiado tarde Y vamos a mirarnos de nuevo, sabes que no podemos vivirnos así Y vamos a mirar ese fuego, retomando el deseo que nos trajo hasta aquí Y vamos a mirarnos las horas y amarrar la postura que nos quiso apagar Y dame ese brillo en los ojos que cuando éramos niña nos hizo vivir Vamos a marchar mi amor, voy a bajar los tracos, queda tanto por vivir Yo he cambiado, tú has cambiado, quiero volverte a sentir Con la puerta de la canción, déjame sin respirar Y vamos a mirarnos de nuevo, sabes que no podemos vivirnos así Y vamos a mirar ese fuego, retomando el deseo que nos trajo hasta aquí Y vamos a mirarnos las horas y amarrar la postura que nos quiso apagar Dame ese brillo en los ojos que cuando éramos niña nos hizo vivir Vamos a mirar el deseo que nos quiso apagar